Y el hype se sigue elevando al cuadrado con trailers como este. CD Projekt nos ha sorprendido para iniciar el fin de semana con mucha alegría, viendo el nuevo trailer de The Witcher 3 Wild Hunt, el título que protagoniza, ya sabéis, Geralt de Rivia. Hay muchísimas ganas de jugar a esta tercera entrega que promete ser espectacular e inmensa, pero vamos a fijarnos en este nuevo trailer, un trailer que dura prácticamente 5 minutos, por tanto, os recomiendo que lo veáis, os dejo el enlace de la noticia en la descripción de este vídeo para que veáis el trailer completo porque es impresionante. La compañía quiere centrarse en esta ocasión en mostrar diferentes secuencias jugables en las que han ido explicando poco a poco cada una de las posibilidades que va a tener este The Witcher 3, que no son pocas, su sistema de combate, la libertad que vamos a tener para interactuar con los diferentes habitantes de su mundo, que van a ser muchísimos porque es un mundo muy grande, el que nos vamos a encontrar en The Witcher 3. De verdad, hay mucha alegría cuando se habla de una noticia de The Witcher 3 porque desde luego yo creo que es uno de los títulos más esperados de este año 2015 y sin duda alguna de los que más calidad tienen. Además, los numerosos retrasos que ha sufrido esta tercera entrega de The Witcher precisamente han sido por mejorar el título, por pulirlo más y por hacer que el producto final tenga un acabado decente, como todos esperamos. Desde luego, nuestro personaje también tendrá montones de opciones de personalización, como podéis observar también en este trailer de The Witcher 3 Wild Hunt. El título sale a la venta el próximo mes de mayo en PC, PlayStation 4 y en Xbox One. Ese enorme mundo abierto que nos ofrece para explorar está siendo muy esperado por todos. Atentos porque hay mucho más que ver, no os digo más, sinceramente, espectacular. Esto, según dicen, puede cambiar el género del rol en los videojuegos. Ya veremos si es así o no. Desde luego, inmenso sí que va a ser este The Witcher 3. Un aplauso para el equipo de CD Projekt porque la verdad es que con este nuevo trailer nos ha sorprendido más que nunca.